Homicidios, múltiples, extorsiones a todos niveles, desde pulperías hasta grandes empresas. Asaltos, esos son los hechos del diario Vivir en Honduras. Las políticas de seguridad siguen fracasando, pese a que los últimos tres gobiernos aumentaron hasta en un 70% el presupuesto a seguridad. El mal del país empezó cuando se quitó el servicio militar obligatorio. ¿Será necesario retomar esas prácticas? Mire, yo no soy para nada partidario de la fuerza militar. Es más, para mí es un estorbo en el país y para mí más bien deberían de eliminar las fuerzas armadas. Entonces, mucho menos para que crea que los jovencitos y las jovencitas vayan a prestar servicio militar obligatorio. Bueno, somos responsables todos. Somos responsables, la sociedad, la iglesia y el Estado, por no atender nuestra juventud, por no atender nuestras niñas en la forma que se debe. Pero sobre todo por los altos niveles de corrupción y porque somos permisivos frente a funcionarios corruptos, frente a empresarios corruptos y nosotros no estamos haciendo lo suficiente. Yo creo que las últimas manifestaciones que se han dado rechazando la corrupción y la impunidad son buenos indicios. Pero necesitamos adesentar a esta sociedad porque si no la adesentamos, lo que hacemos es condenar a la miseria, a jovencitos y a jovencitas. El general retirado y el ex jefe del Estado Mayor Conjunto considera que no es necesario el servicio militar obligatorio, pero sí un servicio técnico obligatorio que albergue niños de 9 hasta los 18 años de edad, donde estarán de forma civil y estudiando, al igual que poner a trabajar al servicio de inteligencia. ¿Quién está trabajando con los jóvenes, con los niños que están en las calles? Esa es la pregunta que yo me hago. Esos niños no pueden estar en riesgo de ser reclutados y convertirse en delincuentes en forma involuntaria, porque son reclutados por la criminalidad. Pero también este es otro asunto, que el problema es, así como hacen en Europa, para combatir el terrorismo, ¿qué es lo que utilizan? Un buen sistema de inteligencia. Para que el sistema de inteligencia nos diga dónde están realmente los cabezas de la criminalidad y ahí los a sacar, estén donde estén. O sea que tienen que revisar la estrategia de seguridad. Yo lo que hago es, como ciudadano y siendo conocedor de lo que es la seguridad en todo su contexto, una recomendación para que puedan bajar esos niveles de inseguridad en el país. De lo contrario, no los van a bajar. Ya pueden poner a todos los hondureños como soldados, pero agarran a un extorsionador o a uno que anda cobrando impuestos de guerra, pero le aparecen cuatro más. Esa es la situación. Aquí hay que controlar a los jóvenes que son los que están siendo reclutados por el crimen organizado. Y es más, aquí hay una situación inhumana e injusta. Todos esos jóvenes que son reclutados por el crimen organizado y una vez que quieren salir de la criminalidad, no se pueden salir, porque ahí solo terminan muertos. Por eso es que miramos a un montón de jóvenes que aparecen en las calles muertos todos los días. Guardianes de la Patria es un proyecto de prevención, sin embargo, aún no muestra los frutos. ¿Usted qué opina? ¿Es necesario un servicio militar obligatorio para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado? ¿O considera que las políticas de seguridad de la actual administración son perfectas? En cámaras de Marvin Fuentes informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.